Con el deslizamiento ocurrido en la vía costanera, el secretario técnico de Defensa Civil de la Comuna Provincial indicó que esto se debió a lluvias de verano, que no tienen relación con las que se producen en la zona alta. Acotó de más que este será un año seco sin lluvias de consideración. Sí, lo que ha pasado cerca a Quebrada de Burros, kilómetros 68, 69 de la carretera costanera Tangnailo, jurisdicción de Jorge Basar e ITE, son lluvias de costa, no son las lluvias normales de sierra que luego se manifiestan en avenidas, por decir, en el caos de Río Caplina. Es algo puntual específico que hace cinco años hubo, incluso hubieron varios muertos en la misma zona. Es la misma zona ya archiconocida. Respecto ya al tema propiamente de Tangna, ustedes ven la cordillera, perfectamente seca. Nosotros hace semanas dijimos que es probable que más, más probable que sea un año seco, que sea un año húmedo, este 2013 que acaba diciembre, y las cifras dicen lo que prácticamente me arriesgué, que alguno no creía. Hace tres semanas, un sábado, hubo una lluvia de un metro cúbico en Calana, comenzaron a hacer bulla, y dicho hecho, al día siguiente se secó. Nosotros hemos dado la vuelta el día de ayer, y los caudales son cero, en el río Caplina, en el sector Calana. Pero no se encuentra bien, porque el tractor del municipio de Pachía, que ha venido trabajando con el municipio oficial de Tangna, que ha puesto todo el combustible, ya estamos en la tercera semana de trabajo de ese tractor de Pachía, ha subido de San José, la frontera con Calana, hacia Micuya. El primer día ya barrió toda la zona, sitios críticos. El tractor del municipio provincial de Tangna viene trabajando el 15 de noviembre, en la zona de Calana, también la frontera con Pachía, el puente del peligro, la zona del cercado, que firmemente vino también a auxiliar ahí el tractor del 7, el gobierno regional de Tangna. Esa zona está trabajada también. Ahorita el tractor del municipio provincial de Tangna está en la zona de Cerro Blanco, entre el puente Cerro Blanco y el puente más arriba del sector de educación, donde la agricultura ha hecho unos gaviones. Está trabajando en una zona crítica, la frontera con un pisquero conocido, don Rigoberto Sosa. Era una zona probable que puede incidir, estamos trabajando ahí hace dos días. Y también el gobierno regional ha trabajado en toda la zona de Pocoyá y Pachá, y hasta la frontera con el cono sur. Si sucedieran unas avenidas que prácticamente esta semana son improbables, las lluvias en la parte alta, el río perfectamente va a dejar discurrir y no haber desbordes mayores. Fermín Gárnica señaló que el 2014 será un año seco, sin embargo, en un trabajo conjunto de todas las municipalidades y gobierno regional, se han limpiado los cauces del río, por si llegase a ocurrir alguna lluvia inesperada. El 2014 tiene comportamiento más probable seco que húmedo. ¿Cómo decimos que un año es seco húmedo si las lluvias de enero a diciembre son mayores que el promedio multianual? Y hasta ahorita eso no sucede. Entonces, Senami trabaja a nivel nacional, agarra una proyección Arequipa, Moquegua, Tane y Puno, y pareciera que los valores del otro lado, de Puno y Arequipa, pesaran más sobre esta zona. Y ahí está el margen de error. Entonces, cuando uno hace una proyección localizada, creo que tiene mayores resultados. El suscrito, con los datos de precipitaciones anuales, etc., más lo que se viene dando, hemos pronosticado que es más probable que el año que venga sea seco o menos húmedo que el 2013 y 2012. Entonces, quiere decir que la limpieza del cauces del río para 20, 25 metros cúbicos por segundo es suficiente. Eso no quita que puedan venir las lluvias del otro lado, del Atlántico, que crucen la cordillera de los Andes, acá en la zona del Maure, y eso ya sería una edad propiamente de emergencia. Ahorita los cadáveres de los ríos, en esta Navidad y en este Año Nuevo, pueden pasar tranquilamente por el cauce del río, en convenio, las maquinarias, gobierno regional, municipio provincial de Tana, municipio de Calano, municipio de Bachilla, que han trabajado desde... y también el PET, hay que reconocer el PET, está trabajando la Bocatoma Chayate y la Bocatoma Calientes, más la defensa de Calano. Entonces, el cauce del río, con toda la maquinera institucional, está perfectamente listo para esperar caudales más allá de los normales, que son los caudales promedios. Gracias.